Eso, eso, eso está bueno, esto No, 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 no Ja, ja, ya, pero hermano, ¿qué es esto? No, corta el huevo, güey Se vienen cositas Una sección maravillosa donde revisamos el emprendimiento musical de tu amigo o amiga Lo que vamos a ver a continuación, amigos Esto es, Lil Carri Adictivo Video Oficial 3.000 visualizaciones, 24 de diciembre Music, video, bail ¿Por qué lo ponen en inglés? Chucha A menos que cante en inglés Si canta en inglés, mala mía ¿Se copia? Poco creo que dijeron que no Y no es que no me guste el tema El tema me gusta Pero, pero, pero Está grabado con un micrófono dentro de la caja, culiao ¿Sabes qué? Me gusta, me gusta el tema, güey Pero siento que suena mal eso, sí Suena mal, está, o está No sé si es Está producido ¿Ustedes qué cachan de música? ¿El productor acá estaba bajo los efectos de un dedo metido en la raja? ¿O qué sucede? Porque esto está Porque esto está Esto está Esto está Suena mal, me refiero Ahora, yo lo que cambiaría sería el productor musical, sí Ahora, suena mal Por ende Fue por un 5 de 10, hermano 5 de 10 Y lo siento mucho No merecía un 5 de 10 Pero es que cuando canta el pensarte Es adictivo Como que el micrófono se me va a la puta Yo me choca, lo haré de este tema de un amigo Mira eso, hermano No se parece a nada Ya Ese es el desafío que nos pusieron Dijo No se parece a nada Lo que vamos a revisar a continuación, hermanitos Es cabrona Leira Vax CL Video oficial Esto tiene 20.000 visualizaciones, hermano Esto ya pegó, ya Esto se pegó, maldito 2 de agosto del 2022 Vamos, chicos Esto es Little Bag Ya Ya no es tan sencillo como antes Olvidar a quien tu amaste Tantas noches Voy de nuevo Alguien pone Pensando en ti Y en lo que pasamos Esta noche estoy seguro Ah, espérate Wait Acabo de darme cuenta Que este tema Lo mandó el mismísimo Laterback La misma El Mi compadre Tenemos Que generalmente Lo mandan como los amigos De bla, bla, bla Este tema lo mandó El mismísimo Laterback CL Esa nena está cabrona Por donde la mire Hace su dinero Hace más de miles Me ya que ando con su amiga Ultra sola Y a perrear sola No le pidas Que te siga Ya, me va gustando Menos los tonos largos Creo que lo No, no No Eso creo que en definitiva No Pero lo demás está bueno Eso me gusta Ultra sola Y a perrear sola No le pidas Que te siga Será su movimiento O la forma en que besas Puede ser tu cariño El video está brutal Sí, hermano Chécate Chécate este plano Que te rescate Está tremendo, hermano Ah, tiene una guagua Está embarazada Que quédate Quédate En esa postura Que te ve bien bonita Tu cuerpo y esa carita Ya no es tan sencillo Como antes Olvidar a quien tú amaste Lo siento que mi compadre Puede hacerlo con otros Estilos de música O no, estilos Perdón Con otro estilo De música urbana ¿Cachai? ¡Coche tu madre! ¿Pero por qué tantas notas largas? ¡Tantas palabras largas! ¡Esa nena está cabrona Por donde es la mierda! ¡Eso! ¡Eso está bueno! ¡Esto! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Pero hermano! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Corta el huevo! ¡Gulián! ¡Ya! ¡Pero hermano! ¿Por qué? ¡Huevón! ¿Por qué? ¿Qué es esto, hermano? ¡Por la tuya! ¡Ja, ja! ¡Oye! ¡Sacó buenos líquos de mi compadre, huevo! ¡Una teta gigante, huevo! ¡El cuello te lo apretás! ¡Esa cara es que quería mucho más! ¡Nuestro sexo! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda a lavarte la raja! ¿Qué estáis haciendo, hermano? ¡No! ¡Córtala, huevo! Voy por un... Voy por un... ¡Ya, no! Es que voy por un 6 de 10, hermano. Voy por un 6 de 10. Esos cuatro faltantes, de verdad, son por las notas largas. Por acá mi compadre, el airbag en el chat dice... El próximo video va a estar más impactante. ¡Qué bueno, hermano! Pero recuerda que es importante el tema, culiao. Es importante el tema. No dejé el tema de lado. Y toma como... ¿Por qué están mandando sus videos, concha, de su madre? Toma como consejo, quizá, no usar las notas largas. Intenta que sea más letrado, huevo, que esa huella te queda bien buena, la verdad. No te voy a mentir. Te queda bien buena. D.K.O. K.F.I. Video. 609 visualizaciones. Se estrenó en... Huevo en el 13 más me crece. ¡Hace tres días! Este video se la cagó. Paréntesis mensaje por una acá. ¿Qué más tenemos? Letras en subtítulos. Como huevo en específico. Film, producción, Spotify. Agradecidos de todos mis hermanos que estuvieron y están. ¡Vamos! 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 No sé qué pensar del tema hasta ahora, culiado. ¡Rico, rico, rico! Eso. Esa es la hueá. Creo que no entiendo un pico de lo que está hablando, pero la pista está terrible buena. Eso está bueno, hermano. Está como... Las frecuencias de la voz están como la pichula y la pista está terrible buena. Y también como que... Como que calza con la... Es que me gusta la hueá. Con el cotelero y fumando el Uber, te mantengo de aspecto ver y soy iluminari. Solo saco pa' que te aferes, por esto me vuelvo millonari. No quiero emociones, no quiero Ferrari, son innecesarios. Con el malo supe llevando pa' party, pa' que te prepares. Ya estamos quemando los lunes, te amo. Se lo digo que la tierra pierda, comparto. ¿Cómo me puedo salvar? Sigo solo sin miedo, no tengo despierto. ¿Por qué no puedo soñar? Igual, algo importante de mi compa. Si yo fuera él, usaría este atuendo, máscara, gorrito y weá, el resto de mi carrera. Como... Porque ya en este video no está mostrando la cara, y hay dos motivos para no mostrar la cara. Uno, su personaje es bien oculto en el trap y la weá. O dos... Puta, estaba bueno hermano, pero me faltó el bajo en el hocico, de verdad, me faltó... Me faltó un bajo que me descalibrara los cachetes, güey. Me faltó un... Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. Yo la verdad, creo que voy por un 7 de 10, chicos. 7 de 10 le doy a mi compadre porque fight,人. Y, está bueno hermano, la verdad, está bueno. 7 de 10. Ya mierda, vamos a revisar acá. Desapego del árbol que contiene todos los tiempos Vamos chicos Ya Plano de comunicación visual Ay, tan largo el plano de las patas, güey Estaba con jeans esa persona Me gusta, como ese rockcito clásico Para escuchar en moto de vuelta Mientras me imagino Comiéndome un poste, conchetumá Me encanta hermano, me encanta Pero me ahogaría en una depresión con este tema, me encanta Lo pondría en bucle en Spotify Mientras me bajo una de whisky, conchetumá Y me la bajo, y me la bajo solo Me encanta Como un poco, un pedacito del 2010 al 2015 En una canción de este año Me encanta, Julio Ah, Gaspar Llámeme Gasparino Ya, mira, los chistes me los dejáis a mí mejor Ya Voy por un 8 de 10 hermanito mío ¿Por qué un 8 de 10? Porque tiene unos cambios de volumen palpico Que me dejaron el oído retumbando en gris Así que está bueno Y parte un poco raro, pero después se pone bueno Voy por un 8 de 10 que está más cerca del 9 de 10 No te miento Me encantó hermano Está bien guapo Vamos chicos Vamos a revisar a continuación Esto es Error Oxidum Esto de Error Oxidum No manden más temas Error Oxidum 19.000 visualizaciones hermanos De septiembre del 2021 Le comparto un nuevo video Don Rasta en la película Aguante Oxidum Agradezco a Full el rap despierto Como el tema futuro Psycho Full verídico Tocando temas increíbles pero reales Esto es Oxidum Oxidum Siento que iba desfasado con la música Me encanta, a ver Esquizofrénica conversación más de lo mismo Escupo desde el espíritu Pero espérate, mi hermano escucha a esta persona Pero hermano, si Philly Freddy es conocido Soy tonto Y no sé seguir una instrucción Dame la paciencia, señor Te lo pido Solo soy un servidor Intento dedicarme a la comedia Ilumina a mi enemigo Gracias Solo cuiden de que sea El emprendimiento musical De algún amigo de ustedes No me manden canciones Que a ustedes les guste necesariamente Que sea para apañar a tu amigo o amiga Que está empezando en el mundo de la música Lo que vamos a revisar a continuación Es de Chistemse Está difícil de encontrar, hermano Yo no sé si lo pille la gente en YouTube La pronoya del Sun Yo que Jo que fu Ya Ya A ver, vamos a revisar Por tu gracia Prendeme una luz pequeñita Si la gente es hueona Muchas gracias Dios mío, señor Ilumíname atrás Si la gente es hueona Muchas gracias, señor Dios alabado sea tú Prendeme esta luz frontal Si la gente es hueona Eso, gracias Lo que vamos a revisar a continuación Es Salgo sola Anais Cast Anais Cast Es la misma persona que baneamos recién, güey Dios mío, ¿qué quieres de mí? Si no quería estar conmigo, solo tenía que decir No tenía para qué humillarme Ni tampoco iba a fingir Ahora yo salgo sola No tengo a nadie que controla Mi vida está mejor soltera Con cupidos en mi pistola Me gusta, chicos Yo quiero salir sola nada más Esta noche yo me voy a pelear La base, ya, espérate Esto está, perdón La base acá está buena Con cupidos en mi pistola Y acá no sé qué pasa Que yo quiero salir sola nada más ¿Cómo que se apaga o no? O idea mía En el bar yo me voy a quedar No trates Ese Ese está bueno La tóxica He faltado subirle a esa barra Esta está mejor Esta base está mejor En la calle 24 siempre Mejor no lo intente Que yo vivo el presente Ando compas de nena Sulta como gadete A pelear En el bar Y yo me voy a quedar Estén pelea Y después se pueden ver Las fotos de la pareja La hueá triste Creo que ahora entiendo Por qué Anaís No puso a los que colaboraron En la producción Porque al igual que Mi otro compadre Le arruinaron el tema Conchetumari La base creo que está Como la soberana Atula Alguien lo hizo mal Por un 5 de 10 Hermanito De hecho Ya no Ya dije 5 de 10 Son 5 de 10 Entonces hermano Dije 5 de 10 Van 5 de 10 Una cumbia para cerrar El legado ranchero No es una cumbia Es una ranchera Midley Cumbias Es una cumbia Chicos Confirmo Video oficial 4K Ya Invitamos a compartir Este tremendo trabajo Realizando Son puros calleros Una junta de vecinos Esto Me encanta Porque es la invitación A un bingo a beneficio Me encanta Excelente calidad de música Muy lindo muchachos Los felicito Me salió puto el guaso Vamos Dal cagüe Dal cagüe Pongan De toda la cara Que tengan cabros Vamos Partió brutal No manden más links Hermanos ¿Por qué están mandando links? Ya terminó Terminamos amigos Go Ya El gentil auspicio de Ferretería Pernos De leñería O la wea Buena Conchetumari La wea Rural Hermano Que no puede No puede ser Tan rural We Está bien wea Pero no es necesario Que sea tan poco Urbano ¿Cachai? Hola wea Hola wea Bueno Ubicada en Yerba Yerba Losa El video Tiene 15 segundos De nada Al principio Tiene Los primeros 15 segundos No tiene Ni una wea Aquí llegamos Con el legado Ranchero Ojo Ojo Está buena Bueno Hermano Joaquirito Vamos todos Cortando la caña Haz donde esta cumbia Pronto Llega la mañana Con mucha alegría Iremos todos cortando Esta cumbia Salta también Iremos bailando Dale 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 Ojo Ojo acá Que el legado Ranchero Para el 18 de septiembre Forrado en pega El legado Ranchero Para el 18 Para el año nuevo Para la navidad Para los cumpleaños Tapado en pega Hermano mío Esta música Tenéis que escucharla Curao Y pasándolo bien Con familiares Amigos O parientes Parientes ¿Cachai? Una guaracha Con Tuzzi La ranchera Con chicha O vino O ambas Junta Junto con otro montón De weas El legado Ranchero Voy por un 8 de 10 Hermanito mío 8 de 10 Para mis compadres Del legado Ranchero Un medley Sacaron un medley De cumbia Me gusta así hermano Y yo voy a guardar esto Para cuando me haya Galañe con la familia Lamacu La vamos a tener acá Le voy a poner Sendo Colin Hermano Hermanito mío Pura bendiciones Bendiciones Va y parria Guayo Culeado Loco Hermano Hermano Me gusta Me gusta Caleta Tu music Así que hermanito Aquí Desde Puente Alto Dándole color Chuche tu madre Chicos y chicas Por desgracia Hemos llegado al final De esta sección Una sección maravillosa Donde la gente Manda los emprendimientos Musicales De sus amigos O amigas Me mandaron su video Lo revisamos Hemos visto varios No tuvimos un 10 de 10 Dios mío Me duele el corazón Pero ya vamos a tener De nuevo esta sección Chicos Esto fue la sección Maravillosa De Se vienen Cositas Traté de hacer un corazón No pude hermano Gracias por ver el video